Un saludo muy especial a todas las directivas de la Universidad de Caldas, también a los más importantes en este evento, todos los graduados, sus maestros y sus familias. Hoy es un día muy importante para ustedes y para la universidad, un día de reconocimiento de un trabajo hecho con esfuerzo, con tesón, una universidad que en sus 77 años se viene siempre distinguiendo por su impronta en calidad. Una universidad que ha cumplido con todo rigor las premisas del proceso mismo de aseguramiento de alta calidad, de acreditación, pero sobre todo que se ha relacionado y compenetrado con el territorio, que ha hecho una lectura desde la pertinencia, que se ha ocupado no solamente de atender las grandes preguntas y los requerimientos mismos del modelo de la educación superior, sino que ha estado muy cerca de los procesos en Manizales, Caldas, en el país, apoyando también al ministerio en toda la reflexión de una educación con calidad, en toda la trayectoria completa y la trayectoria educativa. Justamente en este marco son más de 193 jóvenes los que hoy se están graduando en áreas muy diversas, en humanidades, en arte, en ciencias de la salud, en derecho y muchas otras áreas que dejan ver el perfil que ha tomado la universidad en el territorio y la impronta que deja a sus graduados. Este año no ha sido un año nada fácil para ninguno, para la sociedad colombiana a nivel internacional. Ha sido el año más atípico de los últimos tiempos y ha exigido de todos un esfuerzo enorme. Ha tenido obviamente un impacto en las vidas, a nivel salud, también a nivel económico, en las familias y por supuesto a nosotros en el sector educativo nos ha demandado múltiples esfuerzos para poder acompañar a los estudiantes y las familias. Y allí resalto la oportunidad, la solidaridad que han tenido no solamente la universidad con el gobierno nacional, con nosotros de la mano, sino con el apoyo de los alcaldes, del gobernador para sumar recursos y poder decirles a los estudiantes de la Universidad de Caldas de pregrado que había un apoyo muy importante en su matrícula. Yo creo que esto deja ver el sentido de pertinencia, de resiliencia y de trabajo en equipo. Luego de reconocer este logro también hay que entender lo que ha sido un proceso de transformación y un gran desafío para los maestros, para los investigadores, para toda la parte misional, de apoyo de la universidad, mezclando distintas metodologías, tecnologías y sobre todo preocupándose por poder acompañar el proceso de aprendizaje. Incluso este proceso mismo de graduación es fruto previamente de trabajar todos estos meses en distintos esquemas y yo creo que a ustedes, como a todos los que estamos aquí, esta realidad no solamente nos tocó la vida, sino nos genera preguntas, inquietudes, obviamente impacta a todo nivel, pero creo que el deber que tenemos en este momento tan especial que vivimos de la graduación de ustedes es un momento para pensar obviamente como colombianos, para pensar en ese papel tan preponderante que en estos momentos jugamos. Todos los profesionales en los distintos sectores y obviamente la Universidad de Caldas y la educación misma es un momento histórico que reclama de nosotros un principio de solidaridad, como han venido trabajando las universidades en el país públicas y privadas apoyando la resiliencia para entender el momento, el impacto emocional y poder a partir de ello y de entender estas emociones, proyectarnos hacia adelante. Es un momento para tener total sensibilidad social y conexión con el territorio para no agarrar esfuerzos como venimos liderando en el gobierno del presidente Iván Duque desde el sector educación, hoy el sector nuevamente con el mayor presupuesto, del presupuesto general de la nación, demostrando coherencia con un principio y con un tema que no tiene partido y que es un tema de todo el reconocimiento y de la preocupación y de la impronta y del trabajo de una nación y es avanzar en educación con un proceso de escucha y de trabajo colegiado con los maestros, los estudiantes y los rectores, darle unos recursos muy importantes a la universidad pública que suman a un trabajo dedicado y decidido por posicionar a la Universidad de Caldas en materia de calidad de sus distintos programas y pensar en ustedes, los egresados, cómo dar esas competencias que los definen, que los definen frente a un ámbito laboral, que nos definen personalmente y también aportar muchísimo a la investigación y a todos los procesos de extensión en el territorio. Les mando un saludo lleno de aprecio, de cariño y de reconocimiento por el trabajo realizado. Acá estamos en equipo como ministerio con todo el sector, con el apoyo de las familias, de los gobiernos locales, haciendo todos los esfuerzos para continuar prestando los distintos servicios y niveles educativos del sistema, con la calidad, con la innovación, con el reconocer del territorio y un papel muy resignificado de las familias y con un propósito, hacer que en estos momentos logremos tener un equilibrio entre cuidarnos, cuidar la institucionalidad, cuidar los seres humanos, la comunidad educativa y también cuidar el proceso educativo. El proceso educativo demanda obviamente de una interacción entre un trabajo en casa, entre un trabajo que pueda nuevamente retotar momentos de presencialidad, los talleres que ya han comenzado, todos los procesos de trabajo práctico y experimental y poder ir retomando en lo que hemos denominado un proceso gradual, progresivo y seguro. Y allí estará el sector educación, como siempre, dándolo todos los maestros, los directivos por el país, por los jóvenes y ustedes son fruto de ese proceso y son estos ciudadanos que se suman a muchos colombianos que quieren trabajar con todo el amor y con todo el rigor por aportarle a Colombia en este momento tan decisivo, en este momento tan decisivo para seguir aportando una paz con legalidad, para seguir aportando a reactivar los distintos sectores, a poder apoyar socialmente a las distintas familias en el territorio, a fortalecer la política social y hacer del eje de la educación no solamente un eje transversal, sino transformador. Un saludo nuevamente para todos y felicitaciones en este día tan importante para ustedes, para sus familias y para la Universidad de Caldas.